Bandido, no he escuchado, baby, a J.C. Reyes Y siempre lo pide adentro pa' mí que ya quiere un nene Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B, somos el lujo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de le piquero Una y otra vez, hasta que el gancho se rompa Le toco donde ella sabe, la elevo y la pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B, somos el lujo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de le piquero La aprieto, pa'l estudio la meto y la veo sonando, nunca está seco Valle de pagueco y después le puse a cuatro como la retro Hazte una foto en el espejo que esos leggings están que explotan Y después del gym, pa' ya no te manda otra Si estás en Miami, bebé a la roca Si estás conmigo, puéste mi boca Y cuando te vas, agradezco a tu mamá por todo lo que te dio allá atrás Y cuando quieras, solo tienes que mandar Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B, somos el lujo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de le piquero Una y otra vez, hasta que el gancho se rompa Le toco donde ella sabe, la elevo y la pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo plan B, somos el lujo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de le piquero Baby, cuando no me encuentro, estoy bajo el Uli Si no estoy con el Uli, pa' estoy con el Kame Estamos entreteniéndonos, lo que sale es Sakura, ¿verdad? Manda un mensaje pa'la Manda un mensaje pa'la Manda un mensaje pa'la Manda un mensaje pa'la Lua de lo que sale es flourí Tiene el núnder kol Arthur